¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Qué os puedo enseñar? A ver, que no se me pase nada Vale Venga, va rápido Marvelo Warner Venga, rápido Esta es la última vez que voy a dejar elegir en este directo, ¿vale? Porque ya quedan poquitas cosas y ya no podemos estar liándola, ¿vale? Create Warner Bueno, vale, pues Warner Esta noticia es de hace unos días, ¿vale? Una serie de Aquaman llegará a HBO Max Una serie de animación, ¿vale? Esa es una cosa que lo comenté en un directo muy rápido Bueno, no, que lo iba a comentar y no lo comenté Se me pasó Pero me lo habéis vuelto a recordar algunos por privado Así que lo hago y ya está, ¿vale? Que bueno, que básicamente Que James Wan Es el productor de la serie de animación Aquaman Rey de Atlantis Y que la serie animada servirá como una especie de continuación A lo visto En la primera película De Aquaman Y explicará Lo sucedido Después de que Arthur se convirtiese en Rey de Atlantis Y a su vez Arthur Deberá enfrentarse A todos los peligros Que su trono supone Y todos los conflictos Que se generen En el mundo de la superficie Y bueno Sarah Howe Howe Directora de contenido Original de HBO Explicó en una entrevista Que tras ser gran éxito A la película de Aquaman Están seguros De que la serie también gustará Y funcionará Aquaman King of Atlantis Será producida por James Wan Rob Hackett Y Sam Rage Register Entre otras personas La película de Aquaman Dirigida por James Wan Fue un gran éxito La secuela se estrenará en cine El 16 diciembre de 2022 Yo No entiendo Cómo alguien Puede estar En contra de esto ¿Por qué? Nada Porque es de animación Qué mierda Qué No O sea Esto no No implica Que no vaya a ser Salir Aquaman 2 Van a explicar Más cosas De Yo entiendo De cómo se afianza Arthur En el trono de Atlantis Y seguramente Aliviará carga Narrativa Para que en Aquaman 2 Cuenten otra historia Mucho más rápido O sea Cuando lleguemos a Aquaman 2 Yo entiendo Que nos dirán Que Arthur Curry Jason Momoa Lleva ya Varios años En el trono Cuerdas Dice Espero no la hagan Muy Muy cómica Será igual de cómica Que la película No va a ser Rated R ¿Por qué? Porque están los mismos guionistas Jace Wan Y todo el mundo Pues Va a ser el mismo rollo Tío Así que va a ser Muy cómica Hombre A mí esto A mí me gusta Porque mientras más contenido Hagan mejor Porque yo ya os digo Que en mis teorías Yo quiero que la segunda parte Salga Aquaman con The Oders Con su grupo de Personajes ¿Vale? Con los otros Y esto sería Una forma de Aliviar ¿No? Porque todos los conflictos Del reinado Nos lo van a presentar En esta Miniserie ¿Vale? Víctor dice Similar o casi A lo que será En MCU Disney Plus Sobre conectar películas A serie y películas No es lo mismo Pero no Mira, ¿sabes? Esto Esto es como lo que hicieron Desde Peach Black A Las crónicas de Riddick Que en medio Hicieron una película De animación Para explicar Qué pasó Entre las películas Pues esto es lo mismo Si lo quieres ver así Pues sí Pero Yo lo veo algo muy bueno A ver El problema El verdadero problema De estas producciones Es cuando No hacen contenido Pero a mí Que Warner Haga más contenido Ya sea Animado Live action O como dé lugar Que haga más O sea ¿Quién puede estar En contra de esto? No te están diciendo Que no va a haber Aquaman 2 No te están diciendo Nada malo Simplemente están diciendo Que va a haber Una serie Que explicará Lo que ocurre Entre una película Y otra Te faré disto Muchas gracias por el follow Yo esto lo veo genial Gente Es como las series Animadas Del Haruverso Que muestran Historias De Rey Y de Vixen Sí Bueno Es ese concepto Alguien lo ve mal Esto de verdad No veis explicaciones Alguien lo ve mal Sí o no Yo Personalmente Lo repito Pienso Que el verdadero problema Es cuando Una productora No saca contenido ¿Qué quieren sacar? Que saquen Todo lo que quieran Tío Mientras que no nos cancelen Lo que nos interesa Que es Aquaman 2 Como si quieren sacar 20 series antes Mientras que no me la corten La otra Ahora lo que me molesta Es que cuando Te cogen Un formato Y este formato Anula A un formato Que estamos esperando Eso es cuando Me molesta Pero esto La verdad No lo veo Algo que restre Veo algo Que suma Y si suma Que sume Que sume Tío Freaky dice No tendría nada que ver Con Aquaman 2 No Tiene todo que ver Freaky La noticia es Que es continuista Es canon Es Aquaman 1 Aquaman Raid de Atlantis Que es esta serie Y Aquaman 2 Es canónica Te va a explicar Lo que pasa Entre una película Y otra No que no tiene nada que ver Tiene todo que ver Con Aquaman 2 David dice Si es malo Porque no mucho Lo van a ver Y cuando vayan al cine No entenderán algunas cosas Pues que se jodan Como que es malo Que la vea poca gente Pues que interese Y que la gente Que lo quiera ver Que lo vea Esto es como Cuando se criticaba El año pasado La serie de Nintendo Plus No que horrible Que Marvel haga series Y la gente Que no las verá De verdad Una productora Tiene que pensar En la gente Que no ve Sus contenidos Ariel dice Y moma Pondrá su 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 Voz Seguro Seguro O al menos Debería Porque ese es canon Yo esto no lo veo Malo No lo para nada O sea Ojalá Se hiciera Con todas las películas Ojalá Se hiciera Con todas las películas Tío Os imagináis Una serie De animación Del Joker De Joaquin Phoenix Dentro De como vive O sea Como vive Dentro del manicomio Yo no sé vosotros Pero a mí me gustaría Verlo Tío Un par de años En la vida De Arthur Fleck Dentro del manicomio Tío Y ya En Joker 2 Veamos a Arthur Listo Para salir Del manicomio Y ya No sé Yo La verdad A mí me gustaría Es un ejemplo Extremo Imagínate De algo Muy concreto Que a mí me gustaría Ver A mí me gustaría Ver Cómo vive Joaquin Phoenix En el manicomio Tío Pero en fin Vamos a otra Cosilla ¿Vale? Bueno Que aburrido Que aburrido